Un cambio de frente para pensar y sentir nuestro fútbol desde adentro. Identidad futbolera. Andrés Santa Lucía, en Condado Radio. ¿Estás bien, Juli? Buenas tardes. Bienvenidos. Número 23 de Identidad Futbolera. Llegando a las carreras. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo andás, Andrés, querido? Acá con un poco de hipo. Sí, yo calculé, venía caminando y nada, parece que las rodillas me dejaron... Te abandonaron. Sí, estuve jugando el sábado y bueno, cada vez cuesta más la recuperación. Igual, sábado a la noche, estuve en Mundano. Bien. Altísimamente recomendable, todo, pizzas, pachatas, el lugar, la atención de los chicos ahí. Pulme, Tegol, ahora que se viene el... Bueno, siguen estando estos días lindos, parece que no tenemos más invierno, vendrá algo... ¿Algo caluroso? Perdón, perdón, estoy con hipo. ¿Estás con hipo? Sigo, siga tranquilo. Me tirás el... ¿Depues? Levantá la mano. Dale. No, se vienen con lo lindo que están los días. Fenomenal. Mundano, espacio verde, ahí las mesitas adelante, Pulme, Tegol, como digo, insisto. Hay que ir a Mundano, Calde, Meglioli, más fácil para llegar. Vas por Libertador, al oeste, Meglioli girás a tu izquierda, unos metritos lo vas a ver. De paso también ahí, distribuidora Libertador, cerquita, al toque, pegadito, con el amigo Fernando, que siempre nos atiende muy bien también. Bueno. Una semana, semana de fútbol, porque empezó el martes, con Copa Libertadores, martes, miércoles, jueves. Y tuvimos, bueno, la dinámica del programa se alteró, o al menos la estructura, la alteró un genio otra vez. Anoche a las doce y pico de la noche terminó el partido del Inter de Miami. Y, bueno, volvimos a ver por infinitésima vez y no sabemos hasta cuándo a este genio que es Leo Messino. Pero bueno, ya nos vamos a dedicar. Vamos por partes. ¿Cómo estás, Juli? Ya estoy un poquito mejor. Bueno, el martes, qué triste lo que sucedió el martes en cancha de argentinos, ¿no? No, sí, tristísimo. Lamentable. Bueno, una jugada desafortunada. Como, bueno, lo decían los médicos, ¿no? El médico de argentinos. Nunca se había visto algo así. No, no, es una jugada... Desafortunadísima. Totalmente desafortunada al punto que los chicos de argentinos ni siquiera atinan a culpar a Marcelo o a... Creo que nos dimos cuenta todos. Yo lo estaba viendo al partido y creo que nos dimos cuenta todos que no hubo ninguna mala intención ahí. Simplemente él llega con la pierna muy hiper extendida. Fíjate que... Fíjate que... Bueno, aparte costaba mirarla de nuevo la jugada, ¿no? Para explicarla porque era tan impresionante. Pero bueno, fíjate que la jugada empieza... Marcelo en un momento le engancha, bueno, con la calidad que tiene Marcelo. Le quiere sacar la pelota, o sea, la engancha de zurda para adentro. La saca, la lleva bien lejos a la pelota. Y este chico viene y quiere ir con la pierna hiper extendida, bien lejos a buscarla. Por eso la pierna queda totalmente en extensión. Y Marcelo que hace un gesto como para... También propio de quien va a protegerse de... Es muy raro, pero en ningún momento ni siquiera ve la pierna, ¿no? ¿Qué tema este de la mala intención, no? Entrando un poco en la... En el mundo del pensamiento, ¿no? Gente que juzga con... O sea, siempre la mala intención siempre está... A la vista, ¿no? Gente que está siempre mirando y se cuida. Si hay buena intención, si hay mala intención, si... Cosas que son tan evidentes cuando hay una cierta sensibilidad. Con la sensibilidad vos te das cuenta... La gente, las personas que tienen. O al menos por eso hay que tratar de desarrollarla, ¿no? Marcelo no tuvo la... Más mínima intención de... De causar ese daño. También hay gente que... Perdón. Yo siempre voy a pedir perdón cada vez que... Sí, dale a Tranqui, Juli. Dale a Tranqui, Juli. Odio, Lipo. Ha llegado información de que el Fluminense va a pedir a la Convebol que se le saque la tarjeta roja a Marcelo. Bueno, ya me parece que nos estaríamos yendo al otro lado, ¿no? Claro, me parece que sí. Hay mucha gente que está de acuerdo con esto. Yo creo que, a pesar de que la jugada no tiene la mala intención, que es por... Es mala suerte, sí. No vamos a decir otra cosa. En mi criterio, yo creo que la roja está bien puesta porque... Sí, claro. Saca un jugador de la cancha. Totalmente, ¿no? La roja está más que bien puesta. De hecho, hasta el mismo Marcelo la acepta. Marcelo incluso es consolado por sus compañeros, por gente argentina. Bueno, vamos a otro punto. El partido, a mí lo que me llamó la atención... Marcelo es el primero que se da cuenta. De hecho, creo que los que estábamos viendo el partido nos damos cuenta por Marcelo. Por el gesto de Marcelo. Se agarra la cabeza y dijimos, acá algo pasó. Y Marcelo acepta. De hecho, no estaba en condiciones de seguir jugando el partido. Entonces, cuando se empiezan a discutir estas cosas... Claro. Nos damos cuenta de lo loca que está la sociedad, del nivel de alienamiento. Porque ya empezar a discutir una ventaja deportiva en un hecho como el que había sucedido. Donde Marcelo, insisto, no estaba en condiciones de seguir jugando. Si no lo hubiesen sacado roja, creo que tenía que pedir el cambio. Habría que preguntarle a Marcelo. Marcelo fue protagonista, o estuvo, sí, sí estuvo presente, en una de las catástrofes, entre comillas, deportivas más grandes que se recuerden en los últimos tiempos, que fue el 7 a 1 de Alemania a Brasil en el Mundial del 2014. Y habría que... Hablando de qué es una catástrofe, o si esto es realmente vía o muerte. Cuando siempre hablamos del término futbolístico. Claro, mirá... Catástrofe y lo de esa precohense. Pero yo creo que sí... Claro. Hay extremos mayores, ¿no? Claro, no, hay extremos mayores. Digo, siempre hay que aclarar lo deportivo. Pero fíjate en qué segundo plano queda lo deportivo cuando sucede un hecho de estas características. Y lo que fue llamativo, como el show siempre tiene que continuar. Yo en un momento pensé, o en ese momento pensé, de bueno, será que uno a lo mejor exagera, pero hasta pensé si no ameritaba la suspensión del partido. En ese momento, bueno, capaz que es mucho. Pero me sorprendió también con la... O sea, cómo la cosa tenía que seguir. Y por ahí la gente quedó un poco, el partido no fue igual, pero de inmediato, a los 10 minutos, a los 5 minutos, se volvió al mismo nivel de locura con el que se estaba jugando. Cuando se habla del nivel de locura con el que se juega, bueno, yo lo vengo diciendo hace un buen tiempo acá, ¿no? Que hay muchos chicos que en el transcurrir de los partidos llegan a destiempo, van fuera de timing, van pasado de vuelta. Y este pobre chico de argentino, si bien no va a destiempo, pero tal vez era una pelota que no era para ir. Está bien, esto uno lo dice acá, sentado. Con el diario del lunes. Con el diario del lunes, con este vaso de agua, después de haber visto la repetición mil veces. Pero viene él a mil, viene a mil a buscar una pelota que ya se ve que no llegaba. Y la tira igual. Bueno, obviamente que esto no intenta de ninguna manera. Nada, es simplemente una acotación. Bueno, siguió con River después, ¿no? Lo ganó bien River, está bien River. Aún así, me dio mucha gracia escuchar a la gente que comenta ahí, los tipos que ponen a comentar los partidos. Entonces, en un momento... A ver, partamos de esto. Se nota la diferencia de chequera, de billetera, que hay con los equipos brasileros. Es decir, River, campeón, casi te diría, no vamos a decir de taquito, pero sí de punta a punta, en nuestro torneo, con el plantel más cotizado, River-Boca, después vienen todos los demás, y así hasta llegar al número 28, que seguramente su presupuesto debe estar muy, muy lejos. Acá, a ver, hay cuatro o cinco equipos brasileros que tienen una chequera ostentosa al mismo nivel. Entonces, claro, la oposición se empareja, ¿no? Y estos tipos decían algo como, bueno, por primera vez vemos a un equipo que le juega así a River en el Monumental. Y sí, por primera vez también vemos a un equipo que tiene esos quilates. Pero acá lo enlazo con otro partido que fue el del Mundial Femenino, donde las chicas argentinas, creo que fue esa misma noche o la noche siguiente, volvieron a hacer un muy digno partido con Suecia, que ayer, dicho antes de noche, dicho sea de paso, eliminó a las bicampeonas. Hasta hoy, Estados Unidos. La chica argentina hace un partido digno dentro de jugarlo como un equipo inferior que se sabe que es. Y la comentarista, en este caso, Ángela, en un momento empezó como, a ver, vamos, vamos, vamos para adelante. Vamos, vamos, que hay que ganar y a reclamar y a ver, en un tono no tan enardecido, pero casi como exigiendo que había que ir por el primer triunfo en la historia de los Mundiales y a empezar a pedir, ¿qué pedís? O sea, no se valora, está la negación que hay del otro, en este caso del rival, de la oposición. Hablando de su extrema ignorancia como casi toda la data que tiene, ¿no? Claro, lo hablábamos el otro día con Luz, acá, con Luz Ochoa. Yo creo que es una chica que no está, definitivamente no está. Pero independiente, esto no es una cuestión de género, como hablábamos el otro día, es una cuestión de capacidad. O sea, hay muchísimos, ¿qué sé yo? El Chavo Fuchs tampoco está preparado, lleva... El negro bulo menos. Menos, y lleva cuántos años ahí comentando, o sea, y esta chica está en ese lote de periodistas que no... Creo que sí tiene el agravante de que se nota que no jugó, o sea... Y eso se nota demasiado. Ciertos comentarios, primero, que son demasiado teóricos, pero acá, bueno, al momento de ser hinchas, por eso la semana anterior hablábamos de esto de si la prensa está para decir lo que está pasando o para ponerte en rol de barra. Esto lo decíamos también la semana anterior. Tampoco implica irnos al extremo de pedir una cierta objetividad o que, no sé, o que me relate imparcialmente, ¿no? Está bien, son las chicas de Argentina, pero, digo, hacer ese tipo de valoraciones, ver la oposición, ver contra quién jugás, en qué contexto... Hice un muy buen partido Argentina. Y el otro día, bueno, retomando lo de River en Libertadores, sucedió algo parecido, ¿no? La gente... Estos tipos, que tienen esa costumbre, no miden, o sea, para ellos da lo mismo... También lo hemos hablado a lo largo de este ciclo, da lo mismo el Inter de Porto Alegre que ganarle por la Copa Argentina a Chaco Forever. Siempre da lo mismo. ¿Por qué? Porque miran el resultado. Entonces, cuando ganan está todo bien, cuando perdés está todo mal, les da lo mismo si es torneo local, si es Copa Libertadores, los torneos locales se festejan como si hubiesen ganado igual que la Copa de Leche, o igual que... Entonces, la cosa pierde valor. Pierde valor y pierde valor el juego. Porque el juego, como venimos diciendo hace un buen tiempo, no interesa en lo más mínimo. Siguió con Nacional Boca. Sí. Ese día, esa noche, lo empiezo a ver y era... Lo subí al face en ese momento. Porque digo, a la misma hora o con 20 minutos de diferencia, jugaban en Miami, Inter y... No me acuerdo, Orlando creo que era. Entonces, empieza antes Boca, ¿no? Clima de Copa Libertadores, una cancha que no era el Centenario, sino la cancha de Nacional. Había un clima muy lindo de Copa, dos equipos recontra coperos, con todo lo que implica la Copa Libertadores, que uno tiene el invierno, que más allá que no hacía mucho frío, pero uno tiene las noches de Copa Libertadores, son invernales, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Y después, en el calor de Miami, iban a jugarse en este nuevo escenario mundial, que es tener a Messi ahí, ¿no? A Messi, a Busquets, a Jordi Alba, y a este Inter de Miami. Entonces, nada, pero no, digo, bueno, Copa Libertadores. Pero bueno, claro, Juli, era tan malo, era tan malo el partido, tan malo. Entonces yo digo, bueno, que esto... Tengo una tentación del otro lado, que es ver a Messi, a quien, párrafo aparte, tenemos un bloque entero. Bueno, por suerte, al final se demoró, y se demoró tanto que se demoró el MLS Pass en fútbol libre, porque jamás llegó. Y terminamos, terminé, viendo, un 0 a 0, muy opaco, muy opaco, también seguramente, cuando, ahora cuando hagamos ese segundo bloque, empezaremos a pensar en esto como espectáculo, a ver si el espectáculo sigue como siempre, ha estado, o está en las tribunas, pero digo, cuando el juego se interrumpe todo el tiempo, donde tenés tanta, tanta cosa forzada, tanto, que se juega muy poco neto, Sumale, que se juega mal, cuesta, bueno, lo de Nacional fue muy, muy precario, y Boca, jugando al joystick de su entrenador, ¿no? Sí, tampoco propuso tanto, Boca. Con el joystick del entrenador, que lo pone a Medina de, ¿de 5? No, Medina jugó de falso win, o sea, arrancando de 11 para meterse adentro y dejarle la pasada. A Barco. A Fabra, no, a Fabra que jugaba 3. Bien, no, yo no vi nada. No, Barco entró en el segundo tiempo, por eso uno dice, Barco entró en el segundo tiempo igual que Ceballos. Ah, entró por adínculas. Claro, acá, el otro día también se vio en el partido de River. ¿Entró rojo, terminó con 5, Boca? ¿Atrás? Claro, puede ser, sí, al final, sí, 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 sí. No, pero fíjate que el partido del martes, el de River, perdón, el martes a la noche el de River, se destraba con el ingreso de Solari. Ahí hay una cuestión táctica también, ¿no? O sea, un equipo como el Inter que achicaba para adelante, bueno, nos vamos a meter en un berenjenal táctico que nos llevaría a terminar el bloque pasado mañana, pero hay jugadores que son de atacar espacios, de ir a buscar, para decirlo en criollo, de picar, de te pica, te pica atrás de la última línea. Y el ingreso de Solari logró eso, ¿no? Porque generó ya las dudas en el fondo del Inter y, bueno, se crearon los espacios que por ahí River no tenía. Y en ausencia de gente que gambetea, este chico, Ceballos, es otra de las grandísimas y agradables excepciones. Sí. Es muy buen jugador, ese pibe. No sé cuánto durará en el fútbol argentino, seguramente. Que casi lo rompen. Que casi lo rompen. Casi lo rompen y no puedo jugar más, te digo. Sí, sí. Pero bueno, por suerte ha vuelto y es un chico que no creo que dure mucho en el fútbol argentino tiene otro nivel para mí. Pero nada, Boca jugó al Justic. 4-3-3. Va, 2-3, si se quiere. Esto de poner número de teléfono que difícil es, pero dos recuperadores, Medina. Ahora vos decís, bueno, si vamos a jugar ese famoso juego posicional a lo Barcelona, entre comillas, ponés, el mejor 5 que hay es Medina. Porque si vos me decís, lo que pasa es que me voy a meter en otro tema que es esto del copia-pega, ¿no? Del copia-pega de ver lo que hacen otros equipos. ¿Qué sé yo? En Manchester City, yo no sé si en Boca hay otros 5 como Medina. Entonces, si el mejor 5 que hay en Medina, pone a Medina. Pero bueno, a mí no me gusta tampoco hablar de los entrenadores, ¿no? Esos son los que están... Cerró la participación argentina con Racing visitando Atlético Nacional. Sí, bueno, un partido insólito. Insólito. Abre otro debate infinito, que también nos llevaría a terminar el programa pasado mañana, respecto a qué es... Esto que se dice mucho también en la prensa de cerrar los partidos. Hay que cerrar el partido. Cerrar el partido no se puede. Eso es imposible porque el partido no se cierra nunca. El tiempo sigue corriendo. Y vos no estás exento que te puedan hacer un gol estando los 11 tipos adentro del arco. Te pueden hacer un gol igual. De cualquier manera te pueden hacer un gol. Ahora, de ahí a vos ponerte... La lectura de los contextos, ¿no? Leer los contextos. Que lo tienen que leer los jugadores adentro de la cancha, ¿no? Porque también es fácil después caerle a los entrenadores y bueno, pero los que están jugando son los jugadores. Yo no creo que el entrenador le haya dicho que hicieran lo que hicieron en la última jugada los pibes del Racing. Que está bien, se dejaron llevar por el impulso del 3 a 2. A Bocas, a Bocas se le apegó muchísimo esta semana, te digo. Sí, porque es la estupidez de... Está bien, no, no. Después los entrenadores, sí, sí, vos me preguntás a mí como espectador, no como entrenador. Bueno, sí, yo creo que no, como otras veces sí, porque además un entrenador cuando hace los cambios no tiene la receta, no tiene la bola de lo que va a pasar. El partido no toma los cauces, el partido puede tomar distintos cauces. El primer tiempo del partido de Racing, Atlético Nacional, yo creo que de hecho si Racing tiene un partido aceptable, la vuelta lo va a ganar. porque Atlético Nacional es un equipo muy limitado, muy limitado. Y creo que Racing en ese primer tiempo se... Para mí, bueno, se lo toma, le da, Atlético Nacional retrocede, le da la pelota a los centrales, se agrupa bien, de tres cuartos a... mitad de cancha hacia atrás empieza a esperar, sin meterse demasiado atrás, se quedan ahí y le da la pelota a los centrales. Racing también con los famosos dos tipos abiertos, los dos de afuera, que uno es Orox y el otro era Auche. La empieza a tener, empieza a tener la famosa amplitud, y a tener, 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 na, pelota parada, lo que estaba bajo control, estás 1 a 0 abajo. Después, viene, acá hay otra cosa que lo hablábamos también con gente amiga, que muchas veces se ve que en el entretiempo, esto lo deduzco yo, capaz que no sucedió, capaz que no sucedió, pero alguien dio, se les dijo a los chicos de Racing lo mismo, que hablamos recién, mirá, el espacio, búscalo a espaldas de la última línea, traten de jugar un poco más directo, o sea, buscar determinada, bueno, se la tomaron demasiado a pecho e insistieron, una y otra vez con jugar directo, y como dice Juan Malillo, mientras más rápido va, más rápido vuelve, es decir, que ya las contras que Atlético Nacional no tenía en el primer tiempo empezó a encontrarlas y en un momento encontró el segundo, entonces, según lo que era, un partido relativamente accesible y cómodo lo tenés 0-2, el equipo ahí se parte, entonces, se termina de romper con un cambio de gago donde saca un volante y pone a Roger Martínez y ahí ya la cosa se rompe, cuando un partido se rompe, yo generalmente uso la analogía boxística, porque es la que mejor le cabe, es decir, cuando vos estás en el round 2 se va perdiendo por puntos y el tipo empieza a tirar boleado y si pega uno bárbaro lo noquean, entonces ahí ya estaba o era para el 5-0 o, bueno, por las mismas circunstancias que se dan en el partido, Racing se pone 3-2 con 2 penales. La misma circunstancia del partido, la lectura del contexto te llevaba a decir, bueno, volvimos de la muerte de 0-3, 2-3, de visitante contra un rival que es bastante accesible con un gol allá lo ganás o por lo menos lo llevás a penales y listo, no te digo cerrar, cerrar el partido no, cerrar el partido no porque eso no lo vi nunca. Igual ya no hay gol de visitante como antes. Por eso. Ahora es igual, igual. Igual, o sea que con uno Racing ganándole 3-0 en la vuelta se pica a Racing. Claro, pero por ejemplo, hablando por eso que se entienda el reclamo no es el reclamo, a lo que se marca es la cierta falta de que no es del entrenador, no es del entrenador. Lo que pasa que también son eternos debates para otro tipo de foros porque bueno, este programa en teoría no tiene una, no nos metemos en cuestiones tácticas a fondo. Pero, porque acá te implicaría hablar del área formativa, ¿por qué los jugadores no entienden el juego? ¿Por qué los chicos no entienden el juego? no entienden la circunstancia, no entienden los tiempos, no pueden leer con textos, 2-3, listo, no es meterte atrás, no es meterte atrás, pero no te pueden agarrar, no sé, con un boleado y picar un tipo solo, o sea, ¿se entiende? No, no, digo porque después viene esta gente y con esto cierro, qué sé yo, Atlético Madrid, ¿cuántas veces le quiso cerrar seguramente la final al Real Madrid aquella vez? y le clavo dos goles y le policio cuatro, o sea, acá no hay recetas, y así como ese te puedo hablar de miles de partidos que por meterse adentro del arco lo han perdido igual, no era eso, no era eso, pero bueno, le faltó picar día Racing y difícil, los equipos campeones por lo general saben manejar los tiempos del partido, bueno, ¿corte? Vamos. Identidad futbolera aquí en Condado Radio. Bueno, seguimos, segundo bloque, che, qué linda que está la tarde, después veremos, sí, veremos cómo viene el verano. Así es. Sí, sí, pero la verdad que si sigue esto así, vamos derecho a primavera. Sí, vamos derecho a primavera y después un verano fuertísimo, te digo. Así se dice. Un ángel para tu soledad, Los Redondos, que están cumpliendo 22 años de su último recital, sin que el público lo supiera, 26 canciones para un show de dos horas en el Mario Lento del Campes. En ese momento, el Chateu. Claro, viejo Chato Carreras. Exactamente. Bueno, en primavera está San Lorenzo también, ¿no? ¿Ganó? En primavera está San Lorenzo que ganó. ¿Cómo estás? Gise, Gise, de redes con nosotros. ¿Cómo estás? San Lorenzo ganó 1-0 San Pablo. Lo que te decía fuera de micrófono, ¿cómo me cuesta hablar de San Lorenzo sin la camiseta puesta? A todos nos cuesta. Después me escucho hablando de Racing y seguro uno tiene las pasiones. Eso no debía haberlo dicho. Es que no se trata de no tener pasiones, sino de controlarlas. San Lorenzo demostró ser el equipo que nunca te deja tirado, como lo venimos definiendo los hinchas, frente a una dirigencia que abandonó un club estando, dejando un club muerto en vida. Un equipo que estuvo presionando todo el partido, que no dejó jugar a San Pablo a su juego, que es un juego muy vertical, muy rápido. Y bueno, con los tres delanteros presionando constantemente. Ahora vamos a ver si podemos contar con Ausky, que es la recuperación. también tenemos a este muchacho que jugaba en talleres de nueve, ¿cómo se llama? Girotti. No. Ya me voy a acordar bien el nombre. ¿Ahora? ¿Estuvo jugando en este torneo? Sí, el torneo pasado. Que se rompió la rodilla. Y estaba en talleres tenés a Valoles y al otro hay un paraguayo que yo soy muy mal. Que jugaba en River. Girotti creo que sí. Sí, sí. Sí, Girotti. Tema con los nombres. Sí. Me los anoto, mirá. Y bueno, esto dejó todo muy tranquilo para la vuelta en Brasil, en el Morumbuy. ¿Cuánto? 1 a 0. 1 a 0, sí. Vi todos Libertadores, Sudamericana, poco. Poco Sudamericana. Bueno, también te comento entonces que en Sudamericana Ñuls perdió 1 a 0 con Intia. Ñuls que había clasificado como mejor primero de la Copa. ¿En Brasil? En Brasil. Perdió en Brasil. Pero bueno, queda la vuelta acá en Argentina. Pero vale decir que al menos transcurrida las idas, se plantan los equipos argentinos. Acá hay una diferencia presupuestaria, económica muy grande con los equipos de Brasil. Por eso te digo que me llamaba la atención que el otro día la gente que comentaba ahí no hiciera caso omiso a esto. El Inter no tenía un equipito fuerte. Y River siendo el más fuerte de los nuestros, bueno, tiene que... Vamos a ver ahora cómo vienen las vueltas, como hablábamos programas atrás, las últimas cuatro ediciones. La ganaron equipos brasileros, daría la sensación que los equipos brasileros, o sea, que River te tiene que jugar casi al máximo y por ahí a ellos con un poquito penita les alcanza, ¿viste? O sea, vamos a ver en la medida que esto entre en etapas definitorias, pero los equipos argentinos de alguna manera se las ingenian en un fútbol argentino pobre como este para competir. Argentino Junior también, hay que decir que Argentino Junior y Fluminense más allá del resultado argentino lo superó por momentos muy claramente a Fluminense. Pudo haber tenido dos goles arriba fácil antes de la media hora. Bueno, y en Copa Sudamericana también jugó Estudiante que le ganó 3 a 0 gollas de local y Defensa y Justicia que le ganó 2 a 1 a Emelette de visitante. O sea que bastante favorable el saldo para los argentinos. Recordamos que ya el gol de visitante no es válido ni en Libertadores ni en Sudamericana así que es una competencia de igual. ¿Qué digo esto? San Lorenzo le ha ganado 1 a 0 a un equipo que está segundo en el Brasileirado y que va a definir de visitante y seguramente y bueno y seguramente no los va a dejar en banda. Esperemos que no. No, independientemente del resultado creo que ya encontró San Lorenzo aparte de que ver con Insúa encontró un entrenador. Necesita tener más de 14 jugadores Insúa se da vuelta atrás y ve a todos pibes y no los quiere quemar es lo que hablábamos al principio. Veremos cómo sigue y yo anoche ¿sabes qué? uno ya lo hablábamos también en el programa anterior esto del fenómeno que se está dando con Messi en Estados Unidos ¿no? Entonces cuando vi el horario que jugaba a las 10 y media de la noche nada yo estaba en casa de mis padres y ya les dije mirá me voy a quedar al partido esta noche porque bueno el MLS Pass este es bastante complejo no es tan fútbol libre al menos el miércoles no llegó y bueno no sé que ahí hay una plataforma de streaming nueva la liga lo que estamos hablando es la League Cup lo que está jugando ahora sí es una liga entre bueno todo esto es muy difícil de primero de procesar ¿no? o sea de ver que de alguna forma así como hablábamos de ese Boca Nacional tan copero en las tribunas y tan más de que bueno también uno dirá la Copa Libertadores de los 60 los partidos eran asquerosos alcanza a entrar a Fodvalia es cierto hay gente que por ahí disfruta con este fútbol un poco más no sé cómo llamarlo menos jugado si se quiere pero bueno la este mundo esto nuevo que empezamos a ver ahí que es un engendro en definitiva el otro día creo que hablábamos que bueno sí es un torneo estos tipos van a jubilarse ahí sí efectivamente van a jubilarse es un torneo de un rango menor donde los equipos tienen ahí estaba viendo un tope salarial tienen tope salarial bien claro es decir que hay un presupuesto muy acotado para los futbolistas se cobra poco pero te da ahora los americanos para hacer negocios son unos genios porque fíjate incluso yo miraba el estadio los estadios algunos estadios los que se juegan son ahí sí son medio pelo medio pelo Miami está construido con contribuyentes pero bueno vamos al negocio porque tienen la posibilidad los equipos de tener tres jugadores franquicia es decir jugadores que están por fuera de ese presupuesto o de ese tope donde cada equipo puede traer sus estrellas entre comillas más allá de eso no hay en la Major League Soccer hoy grandes estrellas por ejemplo Tomás Pochettino Suplente River es uno de los jugadores en el 2022 no sé si sigue en el 2023 uno de los jugadores franquicia de Austin o sea no es que todos tienen a Messi sería por ejemplo el reemplazo del es el jugador franquicia porque podés tener hasta tres evidentemente o sea Messi Busquets y Jordi Alba ocupan esas como tres plazas digamos así como antes existía el viejo cupo de extranjeros bueno acá vos tenés tres jugadores franquicia que se les llama bien entonces bueno en ese contexto se da la cosa yo decía el otro día por qué tanto tanto recelo con que estos tipos vayan a jugar ahí de jubilados y efectivamente es una jubilación futbolística lo que están haciendo no hay ningún problema ya no estamos creo que Messi pero pará pará jubilación futbolística de un tipo que hace cinco meses no entre jubilados fue determinante también y ayer anoche Messi lo volvió a hacer lo volvió a hacer nuevamente o sea y uno se va a dormir ¿sabés qué? nos fuimos a dormir mi papá pagó la tele en un lado y dijo tipo genio listo y lo volvió a hacer y nos volvió o sea y anoche disfrutamos sí está bien en una liga menor todo lo que usted quiera pero nada un partido tres goles o sea es tan tan loco esto que los fueron el Inter de Miami es un equipo como hablamos de un presupuesto limitado que ahora ha sumado algunos chicos argentinos más que se van a sumar y seguramente le elevarán la jerarquía porque este chico Avilés de Racing que ha ido es muy bueno y bueno Farías de Colón también pero básicamente es un equipo casi no sé no podríamos asemejarlo a un equipo del Federal A argentino con tres monstruos ya en en tres monstruos que te ganan todos los partidos bueno cual yo invito a quienes vieron el partido anoche y quienes puedan hoy ver aunque sea un resumen jugó el Inter de Miami pero los tres goles fueron del Barcelona sí excepto de ese muchacho que bueno yo quiero decir lo que te remarcaba en un programa pasado de que a Busquets lo estaban dejando jugar y esta vez le pusieron una marca personal Valela Velasco Velasco que también es argentino jugó un gran partido Velasco termina opacado termina opacado y hoy decía que loco que le vamos a dedicar un bloque a la Middle League Soccer estando en Argentina nosotros dedicarle un bloque al fútbol de los Estados Unidos pero bueno uno termina viendo el partido perdón también hablemos de la jugada del Tata Martino en el segundo tiempo ¿no? del cambio de agregar este muchacho que es estadounidense Krasinski creo que es el apellido ¿no? bueno Juli pero es lo que hablábamos recién le salió como otra vez no te sale como Gago tiró a uno y no le salió o sea los partidos después toman una dinámica se dan le salió empató y ganó en los penales esto lo hablábamos en el Mundial Scaloni si el País es Bajo le daba vuelta a ese partido de 2 a 0 2 a 2 con los cambios que hizo ese día lo hubiesen acribillado pasó por penales y después ganó y acertó claramente el día de la final cuando lo metió a Di María de win izquierdo jugada que vio él y su equipo y fue determinante o sea fue una influencia notable ese día la de Di María los entrenadores al igual que los jugadores no tienen no son lo que la tele vende esto se comercializó mucho con Gallardo con Napoleón como que Napoleón era un tipo que la veía todas viste si pero para mi también es necesario el líder afuera de la cancha que te diga tal vez poniendo este muchacho puedo sacarle la marca Busquets que era lo que pasó y fue que lo adelantó el entrenador de Dallas que loco esto de estar hablando de Dallas el entrenador de Dallas y el inter de Miami también me parece que se comió un sapo que muchas veces muchos otros entrenadores se han comido que es que bueno faltando unos minutos lo dio por ganado hizo los cambios y y lo sacó a Velasco y sacó a algunos otros y tiró sobre todo a Velasco que era la figura del partido hasta ese momento y no contaba con la astucia acá de o sea el chapulín rosado claro o sea el tipo vos le da la pelota hay que ver los goles hay que ver los goles porque el primero es un gol del Barcelona o sea porque ya está esto de las pequeñas sociedades tan viejo en el fútbol tan histórico que data esa sociedad de Messi Jordi Alba es histórica o sea Jordi Alba cierra los ojos tira el centro y está y es Messi y Messi cuántas veces vimos ese gol un millón entonces por eso esto si se le critica a muchos entrenadores cuando quieren inventar sobre cosas que ya están inventadas Messi Jordi Alba por izquierda centro para atrás gol no hay vuelta que darle después que Jordi Alba juega como un jubilado totalmente porque después cuando volvía no sé si viste le veía el número venía caminando venía caminando como jugando en un torneo igual viene de una inactividad bastante grande se notaba está de vacaciones pero aún así que nos importa si estos tipos hacen cosas está bien en un nivel menor no me interesa no me interesa pero anoche mirá ¿sabes con quien vive el partido yo? con mi mamá y mi mamá se sentó al partido y me dijo lindo partido si la liga es los Estados Unidos y otra cosa vamos a tener que pensar también en este espectáculo porque no sé viste en el fútbol argentino las fricciones voy a poner un partido de la B nacional los tipos dale protestan ojo es un juego de contactos yo no te estoy diciendo que sea un juego de señoritas ahora hay que decirlo porque también entiéndase bien paréntesis porque si no ojo las señoritas también estamos viendo un mundial donde las señoritas están jugando un juego de contactos las chicas el contacto está dentro del o sea no pretendemos un juego de pero cobra algo que o sea y cuando la fricción se apodera y los partidos se interrumpen tanto tiempo los jugadores gesticulan tanto todo el tiempo se está tratando de sacar ventaja entonces el chico que juega tiene que mirar y decir pará pero si el mejor del mundo no hace nada de eso absolutamente nada de eso agarra la pelotita y pum para adentro ayer fueron estaba claro que pocas veces a mí me tocó ver en este contexto tan tan loco de ver esto porque es muy loco ver un equipo casi aficionado o apenas profesional con tres superestrellas en retiro o con dos grandes estrellas y un gran jugador como Jordi Alba y eran tan ajenos los goles del Inter de Miami al desarrollo del juego porque Dallas era dentro de eso un mejor equipo se lo vio siempre mejor parado en la cancha y cuando el partido en algún momento se equilibraba por momentos era a partir de lo que salía de los pies de estos tres tipos Velasco no lo dejó jugar mucho a Busquets es verdad sí lo sombrió como se dice habitualmente en modo en modo argentina incluso varias veces lo lo acomodó lo fue a buscar pero se da el primer gol pues nada Busquets haciendo algo que tanto cuesta ver hoy que es esconder el pase hacer que se la va a dar a uno y a último momento apertura a la izquierda centro atrás gol de Messi dijiste listo ponele la azul y roja y estamos otra vez y eso es lo que queremos ver no estamos pidiendo más que más le quieren pedir a Messi ah y como siempre Messi caminando la cancha caminando la cancha como la caminaba hace 10 años atrás y la gente que no le gusta el fútbol y le gusta otra cosa le exigía que corriera y que con la selección no ganaba nada y que era un pecho frío y que tantas cosas más y Messi lo volvió a hacer como lo hace siempre caminando mírenlo él camina se mueve hace como que no pasa nada se tira por un costadito así y los muchachos saben que se la tienen que alcanzar nada más y listo y habiendo ellos mismos lo declaran dice nunca fue tan fácil jugar la pelota soltándose el al que sabe y es que vos poniendo 2 o 3 señuelos viste uno que distraiga por una un Jordi Alba un tipo que que te pica para arriba claro vos poniendo 2 o 3 señuelos después el resto está resuelto porque él lo resuelve siempre o tiene todas las variantes incluida la media distancia entonces bueno un tipo que patea de media distancia que pone pelota a profundidad que te entra tirando paredes que tiene una mirada telescópica cuando patea porque bueno si igual no le vamos a pedir a este Messi de la actualidad que corra la cancha pero una persona que tiene 36 años y el fútbol no se juega así es que si hay un problema que tiene el fútbol actual es el el exceso de adrenalina claro en el mundial femenino por eso aclaro ya basta con el juego de señoritas no en el juego de señoritas entre comillas también veo una murra unas pibas que van pasadas de vuelta mal y mundial sub 20 no te acordás lo mismo lo mismo exactamente pasados de vuelta pero bueno después hablaremos en nuestro tercer bloque más filosófico si se quiere de por qué pasa lo que pasa y cómo qué sé yo al final vos terminás siendo un jugador es fácil jugar con Messi es fácil jugar con Messi en determinadas circunstancias igual yo un poco lo comprendo a Dybala de esa vez que declaró que era medio difícil Dybala tal vez quería jugar en esa posición pero este todo el mundo después lo dijo vos le tenés que dar la pelota y él te la va a devolver redonda ese es el tema porque no es dásela a Messi para que se pase se pase a todo y haga un gol él te va a hacer jugar no de hecho ya este Messi lo hablábamos la semana anterior que creo que lo dijo el entrenador de Polonia previo al partido en el mundial el primero al primero por lo general siempre se lo saca encima aparte es un tipo que domina si hacemos una analogía con el básquetbol por ejemplo viste que en el básquetbol o sea cuando vos tenés un tipo que puede tirar o penetrar es decir que tiene o sea es decir que bueno acá sucede lo mismo él maneja tan bien el control no y sobre todo el hecho de que elige bien o sea él recibe el primer o sea hace todo bien primero que sabe donde está parado o sea cuando él va caminando por eso cuando la mayoría las malas decisiones que se toman en el fútbol es por correr demasiado generalmente lo camina encuentra algún espacio se te ubica entonces antes de recibir es como que él hace un scan de la jugada donde está una vez que recibe ya tiene resuelto después como la técnica mirá hay un libro de es muy bueno esto creo que está en el libro de Ángel Capa donde tiene una sana un sano debate con Jorge Valdano mirá que dos si el fútbol empieza en la cabeza que filósofo si empieza por la cabeza o empieza por los pies ¿no? entonces o sea porque Valdano dice que es por la cabeza Ángel dice que es por los pies en el sentido que si vos no sos capaz de ejecutar esa buena decisión de nada sirve lo otro pero bueno en definitiva era una cuestión o sea se llega a la misma a la misma conclusión incluso en términos muy teóricos los españoles que ahora inventan todo con los libros le llaman como que le dicen el método como es mecanismo de percepción toma de decisión y ejecución o sea primero lo percibían el tipo recibe y lo puede ejecutar entonces como él es capaz de ponerte una pelota es más la primera pelota que tocó antes del gol fue una pelota así dejó solo un tipo atrás la segunda fue el gol él puede tiene tanta facilidad para poner la pelota también hace acordar en esto al último Diego ¿no? ¿te acordás del último Diego que también era un tipo de 94 claro que tocaba la pelota así uno solo por atrás uno solo por atrás o sea son tipos de época que los vamos a ver vaya a saber cuándo otra vez sabemos que por los próximos 15 o 20 años no porque ni Mbappé ni Jalan ni ninguno de estos chicos que vienen de la nueva generación alcanzarán ese nivel y está muy potenciado físicamente también yo creo que cuando sean adultos o sea cuando ya estén en esta edad de Messi su cuerpo le va a pasar mucha factura me da sensación veremos veremos su cuerpo y después nos meteremos en el tercer bloque en su cabecita porque bueno ahí entramos en otra historia lo de Messi seguramente lo relacionaremos con lo que ya hablé en el último bloque pero creo que da la sensación él logra que abstraerse de todo ese clima de toda esta cosa que que no es agradable de ver lo ideal sería ver a Messi hacer estas cosas en un partido de Copa Libertadores con el clima de Nacional y Boca el otro día hubiese sido fantástico pero da la sensación que él se abstrae de los contextos y logra hacer estas cosas fantásticas donde sea e insisto Messi estuvo jugando que después la gente que no le gusta el fútbol que le gusta hablar sin ver que no presta atención y sobre todo juzga a partir de lo que marca esta prensa nefasta que tenemos hoy que todo lo pone en función de los resultados Messi jugó el que lo vio jugar en PSG también jugó en un nivel altísimo el mundial bueno ni hablar creo que también la selección está más que probado obviamente la selección argentina no son 11 amateurs o 11 jugadores no no para nada obviamente que hay mucha más jerarquía pero sí entender que Messi te eleva a niveles superiores o sea a cualquier equipo te potencia te potencia un nivel acá estamos viendo no sé creo que si se lo pone no sé a Peñarol le pone a Messi no sé te lo sube tres puntos porque también fíjate que los chicos que lo acompañan también o sea todo ahora hay uno que juega ahí de Winnie Quierdo que hace goles o sea sí no deberíamos tener después otro bloque para hablar de los centrales del Inter de Miami pero lo podemos charlar en otro mundo y los centrales bueno hacen lo que pueden juegan como pueden pero eso se va a ir seguramente aceitando esto no quita que después seguramente estará armado el show yo pensaba bueno si Messi se refría si a Messi le duele la muela si alguno vos pensás que alguno ahí cuando va y se le va la piernita no te deja un botón un tatuaje de un botín querés decir es que detró detró un negocio multimillonario yo quiero pensar qué va a pasar cuando venga a Suárez en diciembre a ese equipo pero vendrá porque con esto de los tres jugadores si bueno me he quedado pensando un poco en eso porque son tres jugadores franquicia igual qué es lo que te determina franquicia el contrato claro hay como un porque tal vez si firmás un contrato muy bajo no sos jugador franquicia podés jugar con él no vos tenés un tope un tope salarial y sobre ese tope tres más tres contratos que están por fuera de él y a lo mejor ahí claro podés pagar la cifra astronómica que te dé la gana fuera de ese de ese tope y creo que hay ahí como una escala intermedia es toda una historia ¿no? pero bueno el fútbol se nos está se nos está yendo para ese lugar ¿no? no sé también la liga de Arabia Saudita donde se está yendo mucha gente a jugar de todas maneras bueno nada hasta años luz en cuanto a nivel claramente esto sería de Necio es un fútbol que está muy muy por debajo de ahora ojo como también hablábamos en algún momento ya Estados Unidos superó a nivel selecciones claramente a México y ayer decían que este Dallas que como equipo era más que el Inter o sea si vos mirabas sacabas a Messi y compañía tenía muchos jugadores surgidos de esa academia que esa academia de Dallas es una de las que más ha aportado la MLS sí es decir la MLS que creo que lo dijo el ruso Beret acá también la MLS está está siendo proveedora también del fútbol europeo es decir no sabemos ellos organizan el próximo mundial sí es innegable que han avanzado a pasos agigantados creo que a diferencia de lo que pasó con Pelé porque por ahí se hace la comparación de Pelé en los 70 pero creo que el fútbol estadounidense en ese momento no avanzó en nada acá sí ya lo vemos lo vimos instalado en el mundial en segunda ronda insisto con una selección muy joven que seguramente va a estar más arriba en los siguientes lo vemos en el fútbol femenino desde hace un buen tiempo qué forma rara en la que quedaron eliminadas las chicas de Estados Unidos sí un bar el bar hizo que quedan afuera qué lástima hay muy buenos equipos también en el mundial femenino hay que ver lástima los horarios que por ahí no no acompañan no, no acompañan bueno, antes de irnos a la tantita Andrés te comento para los que se quedaron manija con la MLS que esta noche a las 8 y media juega el Filadelfia con el Nueva York el Querétaro de México contra New Inglaterra o New England perdoname mi inglés y si no a las 11 tenés el Charlotte con el Houston Dynamo a mí todavía me sigue siendo mucho ruido que estemos hablando de esta gente en Argentina o sea encima que no tienen con Barbie ahora no traen además de Barbie no traen la Liga de Fútbol ahora nos dan fútbol ahora nos dan fútbol sería mucho yo me permito seguirme resistiendo y solamente por el momento seguir encendiendo la tele para ver al Inter de Miami o mejor dicho a lo que quedó del Barcelona acompañado por otros 7 muchachos vamos al corte quédate en Condado Radio ya sigue identidad futbolera de Miami ni hablar mujer no traes puñal ni hablar mujer no me quieres perdonar ese puñal lo traigo adentro de mi corazón y si no sale ya empezará de sangrar y te dirá adiós y si tú mujer me vuelves a despreciar seguimos Café Tacuba ¿no? exactamente ¿te gusta? si claro que si claro que si bueno sabes que estuve además de de viendo bastante fútbol mucho cine este este fin de semana quiero ver Oppenheimer no la vi todavía Oppenheimer si tiene buena tiene buena crítica bueno también más allá de lo que se estrena yo siempre recomiendo movie como como plataforma para para ver en casa digo como streaming como plataforma de streaming muy hay hay cine muy muy interesante bueno esta semana vi dos o tres películas una en particular que se llama anoche casualmente todo el mundo quiere a Jane francesa ah si si la he visto la viste bueno igual te diste cuenta que no sé si es una crítica pero es algo que me vengo dando cuenta del cine de las películas que se hacen sobre todo del 2020 para acá una tendencia primero bueno también muy homogenizante es decir con ciertos rasgos comunes entre todas te puedo nombrar diez películas incluida esta que toman la misma dinámica y con personajes siempre rotos gente que está con la depresión el suicidio digo creo que también el mercado ahí está imponiendo un tipo de 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 argumentos o especie de argumentos de personajes rotos no sé me viene a la mente en este momento esta peli que estamos hablando me viene los cinco diablos me viene after sun me viene close me viene son las que me acuerdo entre otras mucho de esto y uno se pregunta por qué no por qué porque por ejemplo el otro día vi una película de una directora francesa de los años 70 que es Agnes Bardal la tenés que haber escuchado nombrar bueno es un cine progresista feminista muy bueno y que tiene primero otros hilos argumentales otras historias personajes mucho más complejos se puede presentar un conflicto sin necesidad de que la gente siempre esté rota totalmente rota y que todo gire en torno a eso porque ya se hace un poquito dentro de buenas películas todas estas que nombré a mí me encantaron close after sun todas estas que nombré en mayor o menor medida me gustaron todas pero digo empiezo a encontrar este este rasgo común de en el cine y y pensaba porque mirá vamos una cuestión netamente frívola no pero bueno a partir de esta frivolidad dado que involucra a un futbolista pero un futbolista no cualquiera que otra vez ustedes me dicen que yo la tengo con este futbolista porque creo que es el ícono de lo que estamos de lo que estamos hablando por un lado la triple T quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación vivimos momentos muy lindos donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas muchas gracias por el amor y otro twitter Rodrigo de Paul quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación vivimos momentos muy lindos donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero va repite es decir se anuncia una ruptura amorosa entre dos chicos casi con un comunicado de prensa ajá no si entonces uno no puede pensar en otra cosa que que esto que estamos hablando ¿no? esta gente está rota por más que llene la cuenta de millones porque a ver Juli ¿qué lecturas posible tiene esto? yo pensaba tantas cosas a partir de un hecho tan frívolo a partir de un hecho tan frívolo pero por ejemplo una hipótesis es que estos chicos están en una nube cualquiera están en una nube cualquiera y delegan esto en gente que los maneja evidentemente esto yo te voy a decir casi perdonen casi suelto todas las cosas que yo pensaba en torno a esto pero ¿por qué quiero llegar acá? porque son los futbolistas que ¿futbolistas? vale el futbolista la popstar la modelo digo siempre lo mismo digo profesiones que son por chicos y chicas idealizadas como lo ideal para prototipos de éxito prototipos de éxito es decir modelos de éxito que se venden que se comercializan entonces bueno uno dice no sé serán socios o sea ¿qué puedo haber sido esto? un acuerdo comercial para porque le sirvió vale decir que le sirvió a ambas partes si si fue así bueno qué triste ¿no? reducir llevar una relación afectiva que si no hay afecto y bueno pero uno podría decir bueno está bien a lo mejor lo hicieron para la cámara si lo hicieron para la cámara triste también porque quiere decir que el negocio te maneja como quiere si y si verdaderamente lo sintieron de esa manera romper una relación o sea anunciar una ruptura con un comunicado de prensa pero digo yo pensaba lo primero que se me ocurrió pensar es digo bueno la inteligencia artificial por ejemplo cuál es el drama con la inteligencia artificial el drama que tengamos gente chicos como estos porque esto lo podría haber escrito un bot ¿no? ¿un bot se le dice? bot un bot chau listo le dicen mire anúnciame una ruptura amorosa chau pa si si igual acá cuando cuando suele ser famoso tenés un community manager manejando tus redes sociales y bueno yo calculo que ahí o tienen el mismo community manager ¿y ese community manager maneja solo las redes sociales o hay gente que maneja más que las redes sociales? ok entre mira yo creo que en el caso de de Tini ¿no? que es artista tiene todo un equipo de comunicación laburando con ella y tiene por ejemplo yo te pregunto ¿qué calculo que de Paul debe tener lo mismo? bien ¿por qué? así como los clubes tienen su equipo de comunicación y anuncian a un jugador y ese jugador firma un videíto o ese jugador empieza a seguir y como todo lo está todo mandando este delirio comercial que son las redes sociales perdón no se me viene la palabra a la cabeza pero desemboca en esto en donde las relaciones privadas de la gente que por lo menos a mí no me interesa a vos no te interesa estoy seguro que la mayoría de la gente no le interesa derivan en un comunicado de prensa al estilo gubernamental claro es un comunicado de prensa y algo que yo leí creo que se lo escuché decir a a Nahuel Michalski que es este muchacho que tiene una cuenta de charlas de filosofía se llama creo está buena sí se llama así no creo es así como se llama él alguna vez planteaba que el poder ya ni siquiera disimula es decir es ostentador y acá tenés un claro ejemplo porque aunque hubiese habido un equipo de prensa aunque como de hecho seguramente lo hay sí podés redactar dos comunicados distintos claro es decir no solo nos hacen saber a nosotros sino que se lo hacen saber a los propios protagonistas chicos nosotros somos el poder ustedes son apenas un instrumento influencers son influencers por el número de seguidores que manejan hablamos de influencers mirá yo pensaba que a la vez perdón se torna peligroso porque ellos tienen millones de seguidores y si vos demostrás públicamente te mostrás públicamente haciendo algo erróneo es muy peligrosa la comunicación que vos le estás dando a esa persona que está influenciada por vos a mí los a mí en este caso Tini de Paul producto me importan tres pitos yo no estoy hablando acá por Tini de Paul porque esto sea intruso en el espectáculo a mí me preocupan los pibes y pibas que están jugando a la pelota ahora en el club o en la esquina y que ven de Paul un modelo de éxito claro en la vida totalmente ¿por qué? ¿por qué campeón del mundo? bueno hablamos recién en el bloque anterior que teniendo a Messi en tu equipo es muy probable que al que le toca estar parado ahí está bien con algún mérito que pueda haber tenido igual vos sabés mi opinión que para mí de Paul era clave importante en ese medio y al pasarle la pelota a Messi sí sí bueno sí sí era clave salgamos sí sí era clave por razones pero a ver fue clave en ese armado porque formaba parte de ese armado eso es indiscutible si no el calor no lo pone esto no sería de necio discutir esto pero vamos pero para yo quiero ir más allá de esto por eso digo vamos a partir de un hecho casi chimentero pero a mí me interesa ir más al fondo uno pensaba por ejemplo con esto con esto de las inteligencias artificiales que acá hemos visto una demostración fehaciente esto lo pudo haber hecho un robot perfectamente porque son dos comunicados idénticos fríos chat GPT frío o sea acá no sale uno diciendo quiero decir que este no sé no sé lo que sea frío chat GPT o como sea que se llame bárbaro hoy estamos en una nueva época en una nueva era yo pensaba también esto resulta que antes el era el laburador el trabajador explotado no sé de tiempos modernos de Chaplin no era el producto o sea hoy pretendemos poner la inteligencia en las máquinas antes el trabajador operaba la máquina hoy está la máquina como inteligencia sí operando al humano hecho producto sí claro hecho producto bueno no sé si sabías que la marcha en Hollywood de escritores y directores es por el por el uso de la inteligencia artificial bueno pero para los productores y directores con todo respeto por esos productores y directores después guionistas o guionistas sí pero se les pone la la papa Netflix y van y le hacen cualquier cosa eso no lo dicen porque Netflix es un formato que es estándar es base entonces vos a un formato base ahora yo por ejemplo este finde vi Código Desconocido de Michael Haneke y no va a haber creeme una inteligencia artificial que pueda hacer películas como la de Haneke porque además Haneke hace con su formato y con su idea mil películas distintas dentro de la misma ¿sí? sí entonces esto de la inteligencia ellos protestan contra eso pero no protestan contra la industria que les da de comer claro ¿vos viste algún guionista a salir contra Netflix? hasta ahora no ah bueno entonces empecemos por ahí o sea que el problema no pasa por la inteligencia artificial el problema pasa en gran medida por la mercantilización de la vida porque estas personas que insisto son modelos de éxito se terminan volviendo productos y se fusiona claramente el tema de la vida privada y la vida pública es decir a ver todos como dice Nietzsche no todos tenemos una máscara en algún punto es decir cuando vos venís acá estás haciendo un personaje no soy el Julián que tal yo también bien el tema se da cuando se producen grandes desfases entre esa entre entre esos dos mundos ¿no? cuando la y sobre todo cuando la persona social absorbe se termina comiendo a la persona real por eso hace un tiempo vengo planteando la idea de hasta dónde y bueno la red es social es la la socialización es lo que se pone ahí y y hay cuestiones en mira lo hablábamos el otro día con con Michael Correa el amigo de Perú hablando el tema por ejemplo el tema de los entrenamientos ¿no? hay cada tipo subiendo cosas con tal de y llegan a tener muchísimos seguidores subiendo cada estupidez y hacen cualquier estupidez con tal de estar ahora todo se pone y evidentemente tenés un público que te está demandando eso porque se busca por eso hablo de lo de Netflix un minuto los planos siempre idénticos escenas siempre más o menos iguales el Netflix es un molde lo que pasa es que la inmensa mayoría de la gente no se da cuenta de eso porque no vio otro cine entonces vamos a decir bueno ¿por qué no vio otro cine? ¿de qué la va este tipo? no mire si esto tampoco es tan complicado es como la música ¿por qué por ejemplo Tini canta con con un acento colombiano últimamente o termina con como si con un acento caribeño? sí claro porque es la música que está vendiendo ahora porque es estándar perdón volvió el hipo ah tranqui porque es una música estándar porque se la come el personaje si ya no es ella es lo que la disquera quiere que sea y acá ya empezaba a tener dos tipos de influencers yo creo que tal influencer que es esclavo de la industria estos chicos como los que estamos hablando y el auto explotado el clavo de sí mismo y se sube ahí haciendo cualquier estupidez yo les recomiendo en contraposición a esto y siguiendo un poco disculpen tal vez lo que voy tomando distintos distintos hilos pero para llegar más o menos a un mismo lugar hay una nota muy buena un zoom que tiraron en el programa de muy lindo que hacen Ángel Capa Fernando Signorini Mauro Navas y Rubén Rossi con Mario Volati si te acordás el 5 de aquel huracán el 5 de Belgrano el 5 de la selección argentina mundial 2010 la recomiendo totalmente lo que lo que hablan ahí de cómo se conforman los equipos la importancia de los grupos el tema humano la fuerza de lo humano cuánto influye eso ¿no? y como todo esto se pierde en estos casos ¿no? acá la red se come todo porque vos tenés que por ejemplo con el tema de los entrenamientos a mí me dan muchas cosas ojo y esto no lo digo es más creo que todos quedamos un poco presos de eso porque estamos dentro de la sociedad de consumo y vivimos dentro del mercado entonces siempre estamos necesitados de vender de vendernos de vendernos me refiero no en cuanto a ideales sino hay que mostrar a mí por ejemplo mostrar un entrenamiento a mí me parece como mostrar la intimidad de tu casa un entrenamiento es sagrado aparte de lo que se hace es como una película lo que se hace en un momento en un instante dado puede tener un sentido u otro en función de lo que pasó con lo que pasa en un partido lo que pasó en otro espacio en otro tiempo minutos antes minutos después entonces congelar un momento para buscar un impacto va metiendo a ese personaje pero esto nada es filosofía ABC esto no es como dice Santa Lucía el filósofo del fútbol no ABC no, no esto no es no hace falta ser un licenciado en filosofía si tal vez haberse leído no sé dos parrafitos de Nietzsche o de algún bueno no sé hay cosas que están en Rousseau por ejemplo para entender cómo funcionan los mandatos sociales cómo esos mandatos sociales en determinado momento provocan un sometimiento entonces fíjate cómo acá viene haciendo nombres propios pasó el mundial Argentina es campeón los dos levantaron la copa pero nosotros vamos a seguir hablando de la genialidad de Messi a Messi le pone otro 7 y Messi sigue volviendo a hacer lo mismo y desde Paul ya estamos hablando de estas cosas y seguramente dentro de un tiempo estaremos hablando que apenas juegan el Atlético Madrid que va a entrar un camino que lo va a tener muy lejos de esos primeros planos que le dio ese momento de su vida entonces para él como pibe sería muy jodido quedar esclavo de esa de ese momento mirá yo leía el otro día este parrafito esto está en Humano Demasiado Humano un gran libro de Nietzsche y dice algo como esto ¿no? el que hace una narración un cuento deja fácilmente notar por qué el hecho le interesa o por qué quiere interesar en el último caso exagera usará de superlativos y de procedimientos semejantes entonces narra muy mal porque no piensa tanto en el hecho como en el mismo es decir el otro día hablando de la estadística por ejemplo una estadística indica que las parejas que más suben fotos juntos en las redes sociales son las que en la vida real tienen no sé o tienen menos comunicación o tienen más problemas ¿hace falta una estadística para probar eso? no eso es Rousseau básico es una realidad Rousseau básico Nietzsche básico hay muchas personas que quedan pegadas en gran medida de ese rol o de eso que pasa socialmente socialmente es decir de su personaje social lo veo qué sé yo si el el señor entrenador por ejemplo un formador que dice bueno hagan el personaje por ejemplo de Reverendo Alegría en Los Simpsons es genial un tipo que está enviando un mensaje que después no puede cumplir en su vida no está a su alcance cumplir ese mensaje queda pegado de una moral como de polvo a quedar pegado a la Copa del Mundo porque está ahí y sí fue importante en un colectivo él como individuo como pieza como futbolista suelto es un jugador apenitas bueno discreto que incluso para ocupar ese rol con un cierto mérito se supo bajar un formador un entrenador de chicos jóvenes que viene y te dice bueno hay que siempre acá formando a los pibes atendiendo a las bases del fútbol y después no sé lo ves que el tipo está con los jeques levantando guita no sé dónde y no está en la cancha no lo puede sostener y pasa mucho siempre que se rinde culto en los cultos es decir no sé si vos ves no sé un tipo mire haga como yo que el tipo no lo puede sostener en su vida bueno esta película de la que estábamos hablando que me decís que la viste tiene algo de eso viste que empieza una chica que no puede sostener su todo el mundo quiere a Jane no puede sostener su su rol social ocultar o sea tiene que ocultarse ante la sociedad está esa máscara pero esa máscara se la come eso es algo Juli que yo bueno lo he cuestionado siempre lo vemos digo nada nuevo lo que sucede con las redes sociales en general simplemente potencian yo por ejemplo te estoy hablando 15 años atrás cuando se empezó a estilar esto de que en los casamientos pasan el video de la pareja no ni idea ni idea yo desde que tengo conciencia ya vi videito eso es muy gracioso entonces yo siempre pero ojo yo tenía 18 años 20 decía pero por qué no pasa nada estaría bueno el video pero que la pareja esté discutiendo no sé si se están tirando si se tiran con los platos que se ve una escena del plato volando o sea que se muestren un poco más genuino ¿no? entonces hoy se da esto o no mostré nada o no mostré nada que es lo mejor y trata de andar por la vida ojo todos caen por eso digo vivimos en una sociedad esta que vivimos que lamentablemente por muchos momentos obliga a ahora obliga a ciertas pero pará ahí ya viene el buen juicio de cada quien para saber hasta dónde yo el otro día veía nos reíamos nosotros un entrenador un tipo que sube videos en Instagram entrena pibitos y nada el tipo hace pero ridiculece les tira no sé les tira con la goma de auto y no sé hace pavadas insólitas propias de un y tiene está bien y tiene 200 mil y pico de seguidores lo sigue no sé cuánta gente pero digo pasa con tantos con tantos con tantas industrias las cuestiones todas las cuestiones que impliquen bueno el reverendo alegría me parece que era el estereotipo de de lo que estamos hablando ¿no? o sea no sé coma qué sé yo tantos ejemplos son son tantos lo lo haga como yo haga yo tengo esta cara a nivel social después cuando se apaga no sé consuma no beba no beba pum después se chupa cinco fernés no bueno sucede esto las máscaras sostener sostener esos personajes sociales tan fuertes esos modelos de éxito y lo peligroso lo triste y a esto quería llegar que los chicos y las chicas se identifiquen con no está bueno no estar en el lugar de esos dos chicos ni aún la empalen todas son producto de una maquinaria y qué sé yo si uno fue el hermano mayor y sin ponerse pará claro todo este discurso por favor nada de moral acá no hay moral alguna todos de alguna manera estamos en ese rollo tristemente insisto insisto todos estamos en ese rollo directa o indirectamente pero bueno hay cosas que se controlan el manejo de las redes se controla las personas que qué sé yo con todo respeto pero que suben permanentemente tienen que estar mostrando qué hacen qué dejan de hacer dónde están el estadito el estado de aquel basta lo podés manejar eso está a tu alcance y ahí no sé mirá y con esto cierro el otro día y por eso cuando uno yo tiene yo en ese sentido me considero un tipo afortunado muy afortunado he tenido mucha suerte en eso así como no tengo suerte para otra cosa en esto sí yo tengo suerte de que siempre te cruzas con determinada gente que en ciertos momentos cuando vos andás en la nebulosa te te llenó ojo el otro día mirá lo veníamos hablando lo veníamos hablando con gente ya cierro este tema de la hiperexposición de que todo se publica de que esto sobre todo por tema entrenamiento de inmortalizar el momento cuando las fotos en realidad las fotos o la imagen toma un sentido en el tiempo cuando vos mirás un álbum de fotografía la fotografía toma esa fotografía toma un sentido en el tiempo la gente que le gusta ver álbumes de fotos pero contar esa historia donde hay momentos tristes donde hay momentos más alegres donde hay momentos que le pasa mejor cuando le pasa peor y todas tienen un sentido bueno el otro día no incluso mirá no voy a decir el nombre para preservar al narrador de esta historia pero un gran tipo que de esos que te marcan ya con muchos años más como siempre se da en estos casos gente que me hace llegar me muestra una carta que es la lo que todo docente siempre espera como recompensa o sea es casi la copa del mundo para los docentes cuando un alumno o alumna le escribe no sé 25 años después me dice mire yo me acuerdo o sea usted a mí me me marcó acá o sea me marcó acá y yo fui en este caso otro futbolista y otra persona y si usted no me hubiese formado si usted yo no hubiera aprendido había esta persona había recibido una carta de este tipo me la compartió usted me enseñó a mí a jugar de volante central y a partir de ahí yo entendí bueno era hermosa la carta entonces yo le preguntaba ahí no lo va a publicar en las redes no esto queda para mí se lo cuente lo estoy pasando porque se lo cuenta a gente más cercana dice no esto no se publica en las redes otros códigos otros tiempos otras personas y bueno otros futbolistas también esperemos que que nada que esta maquinaria en algún momento se detenga lo que le pasa a estos chicos no deja de ser triste en definitiva por la razón que sea sea como insisto como que son sea que son funcionales a ese negocio o que no que son presas que son víctimas en la forma que sea el papel es tristísimo nosotros quienes formamos quienes de alguna manera con errores no dueños de la moral ni dueños de todo el saber siempre sabiendo que nos podemos equivocar que pifiamos pero bueno como pasa en el tenis hay errores no forzados y hay que tratar que esos no se produzcan y para eso hay que tratar de salirse un poquito y de sacar un poquito los dedos del enchufe bueno Juli pasó volando seguimos el lunes que viene dale Andrés querido abrazo grande